¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Zelda, el Link Awakening. Vamos a seguir, ¿vale? Este vídeo quizá no termina con la historia completa, nos quedará uno o dos vídeos más, pero vamos a hacer una mazmorra, o por lo menos vamos a intentar una próxima mazmorra, ¿ok? Ok, vamos a ir a la tienda, vamos a reponernos un poco, que la mazmorra anterior nos dejó bastante tocadete. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué puedo comprar? Pues todo lo que necesite. Todo lo que necesitemos. Unas probitas de flecha, ok. Más flechita. Unas bombas más por si fuera necesaria. Vale, ya no puedo. Vámonos a... Vamos a tocar. Y vámonos aquí porque tenemos que ir aquí arriba, ¿vale? Sí, vámonos a este. Vámonos a este, espera. A ver. Sí, venga, vámonos a ese, vámonos a ese. No sé realmente dónde estaba el camino adecuado, no lo recuerdo. Un momento, a ver. Está por aquí arriba, creo, quizás. No lo recuerdo. Vamos a ver, vamos por aquí, venga, vámonos al lío. Vamos al lío. Por aquí mismo. Por aquí mismo. Vale, por aquí hay una... Vamos a pasar ahora de... Eso. A ver dónde estamos. No, mierda, tío. Aquí no era. No. Por aquí sí. Por aquí sí, creo que esta nos llevaba al otro lado. Me he caído, tío. Fucking shit. Fucking shit. Cuanto más prisa, peor. Venga, seguimos por aquí. Oh, ahí hay una pieza de corazón. Tenemos que ver cómo... Se llega a eso ahí. A ver cómo se subía ahí, compañero. Vale, ya lo he visto. Let's go. Por aquí recuerdo, por aquí recuerdo que había... Que había algo. Había un... Mira, ahí está la pava esta. Socorro, que alguien me ayude. Ah, Sefi. Unos monstruos me han perseguido hasta aquí. Tengo pánico a las alturas. No sé qué hacer. Te tendré que rescatar, ¿no? Se quita. Uy, eso no me lo esperaba. Gracias, Sefi. Esto... Escucha, Sefi. No es como decírtelo, pero... Uy, ahí está el padre. Marin. Loader. Marin. Es igual. Ya hablaremos. Nos vemos. Y ahí me deja media. No me cuenta nada. No me... Nada de nada. Ahí quedó todo. Ahí quedó nuestra aventura. Realmente no recuerdo, tío. Nada del juego. Qué juventud aquella. Y no recuerdo si esto era un sueño o del golpe de lingo o algo. No recuerdo, tío. Uy, esa chica ha cantado su canción frente al huevo. Su balada, el pez del viento, es una canción de despertar. Me pregunto si su balada de la intención era sacar el pez del viento de su retargo. En fin, el próximo instrumento de la sirena se encuentra en la roca de la tortuga. En la montaña del oeste. Haz solo una melodía para que la tortuga intente vuelva a la vida. Demuestra tu valor. El pez del viento te aguarda. Qué pesado eres, loco. Qué pesado eres, loco. Vámonos. ¿Cuántos instrumentos me quedan? El último. Ok. Entiendo que será por aquí, ¿no? ¿Era aquí donde estaba el fuego ese que había que reflejar? No lo recuerdo, tío. Había una zona en la que había un fuego que si lo reflejábamos podríamos pasar. La cuestión es, ¿era aquí? Porque no lo recuerdo. Creo que no va a ser por aquí, tío. Creo que no va a ser por aquí. ¿Era por aquí abajo, tío? No recuerdo eso, tío. No lo recuerdo, tío. No lo recuerdo. Que me dejes, loco. ¿Me dejas? Esto ya lo cogimos, ¿no? Sí. Aquí hay un teleport. Vale. Aquí abajo. Creo que era por aquí, ¿eh? Creo que era esta. No estoy seguro, ¿eh? Que hay un fogo ahora. Sí, creo que es aquí. Sí, era aquí, vale. Era aquí, vale. Perfecto. Ok. Era aquí. Estaba claro. Vamos a cogerlo. Vale, sonada. Un teléfono, que ahora mismo no sé para qué lo quiero. Voy a hablar por hablar. ¿Quiere que una tortuga te corta el paso? Que sí, tío. Vale, al final será la entrada que se ve en el mapa. Esta es. Habrá que eliminar primero a estos perejines, ¿no? Vale, y ahora... Y ahora... Toco... Bueno, para mí esto no es una tortuga, realmente. Será como un lagarto o algo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, shit! ¡No! Cago en la leche. Me va a dar... Me va a dar a zumbar. Vale, voy tarde. ¡Qué coraje, tío! No es muy difícil. No es nada difícil, pero... Se está resistiendo. Voy a coger... Eh... El boomerang. Vale, el boomerang no me vale para absolutamente nada. Vamos. Estoy hablando de vida. Tiene que morir ya, por favor. Estoy a uno de vida. Vale. Joder, hay que darle golpes, ¿eh? Hay que darle golpes. Bueno, parece que entramos ya en la mamorra, ¿no? Roca de la tortuga. Let's go. A ver qué nos encontramos por ahí. Me está tocando la moral. Uh. Me está tocando la moral. Me está tocando la moral. Quiero primero acabar con esto para que se abra la puta puerta. Vale. Se ha abierto ya. Vamos al lío. A ver qué tenemos por aquí. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Y esto refleja, ¿no? Vale. ¿Se puede tirar esto? Nope. Vale. Venga, vamos a seguir. Vale. Otro boss. Parece que va a ser una mamorra repleta de minibosses. ¡Oh! ¡Uh! ¡Compañero! ¡Oh! Vale, algo fácil. Algo facilito. No nos da nada. A ver qué hay que hacer aquí. Esto se puede empujar. A ver. ¿Eh? ¿Hola? Eso se tiene que poder mover, estoy seguro. Ah, vale, vale, vale. Justo, justo, justo. Vamos a intentar. Vale. A ver qué nos da. Rupias. Muy bien, chaval. Vaya tela. Vaya tela con las rupias. Vamos por aquí arriba. Hostia. Ojo, que no tengo polvos. Que no tengo polvos, he sido gilipollas. He sido tonto, tío, y no he comprado polvos. Vale, soy tonto, tío. Soy tonto. Porque encima los equipos. Vale, corazones, que no me valen de nada. Me voy a caer. Claro que sí. A ver, compañero. A ver, compañero. Más rupias. Nada interesante. Nada interesante. Vale, otro boss. Nos vamos a encontrar aquí con 10.000. Con todos los bosses. Al ser la... Parece que al ser la última morra, porque luego yo creo que habilitaremos el pájaro y lo tendremos que matar. Imagino. O no sé qué pasará. Pero al ser la última morra, tiene pinta de que vamos a luchar contra todos los bosses. Tiene pinta. Creo yo, ¿eh? No lo sé. Lo mismo estoy equivocando. Vale, la brújula. Perfecto. Eso nos viene perfecto para saber cuándo... Cuándo tenemos un... Cuando hay un cofre dentro o no de la zona. Que vale. Esto genial. Por aquí arriba. Vámonos. Otro boss. Aquí hay un trofeo. Un trofeo, digo. Un... Una historia. ¿Dónde está? A ver. Voy a quitarme del medio a este, que le da un porculo impresionante. Vale. Una llave. Y nada más, y nos vamos para atrás. Vale. Llave conseguida. Vale. Llave conseguida. Vamos a estar por aquí. Faltaría irnos por la zona de arriba. Que hay un cofre. Porque habrá que encender estas dos luces. Uf. Uf. Pero... Se puede encender... A ver. Se puede encender con... Se puede encender con bombas. No lo sé. No. Vale. Vale. algo falla algo falla aquí vámonos para atrás tiene que ser algo que conseguir aquí la mazmorra habrá que conseguir algo en la mazmorra para así poder vale, vamos por aquí por la derecha que parece un camino un poco más rápido vale, creo que ahí hay porvos que nos va a venir perfecto nos va a venir perfecto y eso por supuesto lo vamos a necesitar no se abre ah vale, es que hay allí hay aquí un lugar de abrirse pero yo voy atrás voy aquí oh, no hay nada vale, no pasa nada vamos por abajo primero vale, una bajada empezamos ya con los subniveles empezamos ya con los subniveles voy a coger primero por el lateral que sé seguro que hay algún cofre muy fácil estaba claro estaba claro que eso no sería un cofre al uso vale, aquí no vamos a poder aquí no vamos a poder entrar en otro celda había que disparar los ojos de los bichos estos en este celda todavía no hemos disparado tendremos que hacerlo en esta misión en este en esta mazmorra no, no, no está claro, vamos segurísimo opa y esa piedra ¿podríamos romperla? pregunto no sé yo no sé yo no puedo a ver tírame algo ok vale aquí tenemos un ojo pero la pieza no la he cogido todavía vale otro boss tírame la piedra tírame la piedra tírame la piedra tírame la piedra tu puta me cago en corre corre porque te voy a reventar venga la próxima vez te pones tonto aquí abajo parece que hay un cofre joder que bien que hayamos cogido el mapa la primera tío creo yo creo yo que eso ha sido algo muy bueno el pico el pico vámonos para atrás vámonos para atrás para que me diga algo ¿de dónde venimos? de arriba era ¿no? vamos a ver que me cuenta el pico a ver rellena todos los huecos y crea un nuevo camino en el suelo vale 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 eso con la máquina como hemos hecho antes voy no sé por dónde ir hay que rellenar todos los huecos aquí también no 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 tío ¿qué pasa? va por culo ¿qué? vale joder tío es pesado esto y ahora para que no me dé nada tiene que ser tiene que ser tiene que ser tiene que ser que yo le he dado para el lado tío tiene que ser esto tío tiene que ser esto es increíble compadre esto es joder joder tío de verdad loco si es una gilipollez chaval es una gilipollez no he ido para arriba cuando tenía que ir tío no dos horas vamos a llevarnos aquí en esta solemne mierda tío en esta solemne mierda de sitio nos vamos a llevar dos horas para hacer esta puta gilipollez esta gilipollez compadre dos horas ya tengo dos llaves vale vamos por abajo ahora mismo no he encontrado ningún sitio donde hiciera falta llave y lo encontraremos seguro por abajo rápido 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 muy bien hay una máquina link vale hasta ahora todo ok vale a ver esto ves uy aquí hay algo aquí hay algo huelta flota ok vale un camino un camino ahora mismo nada hay una llave ok hay que ir por otro lado está claro hay que ir por otro lado vale ahí hay una llave que no viene bien después me voy a caer me voy a cagar en mi vida cuanto más prisa peor corre ahí está un corazoncito aquí hemos estado ya en este lado vale vamos a abrir puertas vale esto bien por aquí vamos a seguir por aquí abajo ya hemos estado y nos falta ir por arriba aquí todavía no hemos llegado vale ¿qué es? uff estamos morra chunga aquí tendríamos que rellenar los huecos también y nos darían algo no no ¿verdad? creo que no creo que no a ver vamos a probar fuera y fuera no me jodas vale esto se puede abrir lo abrimos me quiere dejar pe... pesadilla vale es una zona como de barmeo oh que bueno no pero aquí no quiero aquí ya he estado vale ahí hay otra llave vamos a entrar perfecto aquí podríamos ir a un sitio y esto no hace nada vale voy a coger primero las escaleras porque parece que allí hay un sitio sin retorno necesitaría el gancho me cago en mi vida vale hay que tener en cuenta eso corazón cojámoslo pues para abajo para abajo para abajo uh parmeíto del rico pero aquí me falta algo aquí me falta algo eso está muy bien pero qué quieres que haga voy a bajar no sé ahí qué tenemos que hacer bueno será de vuelta ahí hay oh no para abajo ahí hay una opción ahí ahora habrá una opción ahí habrá una opción ahora para acceder vale todo esto tiene que explotar todo esto tiene que explotar esto es una pared rota ¿verdad? what the fuck no me había percatado tío ahí necesitaría una llave para vencer a quienes custodian la llave ganar altura y atacar desde el aire a ver vale aquí no hay nada aquí no hay absolutamente nada vale por aquí nada hay que ir por aquí arriba hay que ir corriendo vale what the fuck me caigo tío vale una llave ahí está perfecto pero creo que atrás había otra un sitio para entrar vale vamos a coger aquí oh que bueno ay shit comételo cométela no no me la come Sí Vale Oh, ¿qué ha pasado ahí? Un cofre ahí arriba What the fuck ¿Cómo llego ahí, tío? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí, compadre? Vale, ahí hay una llave Ahí hay una llave que me puede llevar a la boss Al final Y aquí hay un cofre Y aquí va a haber el cofre ese de ahí Vale, lo tenía claro Voy a primer abrir este Está claro que es el boss Pero ahí caigo, por otro lado Vale Tengo esto Tengo esto Tengo esto Vamos a ver, voy a cambiar Esto A ver Ahí está No Dale Dale, hombre Ahí está Oh, no le puedo dar Está muy lejos Sí A ver si lo mato, tío Menuda giliboyez De Boss No quiero rupias Voy a coger esto A ver ¿Por qué salgo aquí arriba? ¿Qué hay aquí? Bueno, un corazón para empezar Vale Esto por aquí Ah, vale Y un teleport Que no sé para qué me va a valer Oh Que se me ha quitado aquí La llave Hostia, qué falso, chaval Qué falso, tío Qué falso, tío Qué falsísimo, tío De verdad Pócalá Pócalá A que me gasto todas Y no la cojo Cógela No Vale Vale, uno menos Ahí para donde va Vale No, esto por ahí no va No Cógela Vale Me parece fatal Me parece fatal Que no me hayan conservado Ahí el cofre de arriba Pero vale Me parece fatal Una llave Vale Vale Aquí hemos estado ya antes Y me voy al otro lado Que me dejé un cofre Aquí me dejé un cofre, tío Que era el de aquí Que por ahí solo subía, ¿verdad? Por ahí solo subía Pero había un cofre ¿What? Voy a mirar de nuevo Vale, había un cofre ahí Hay que seguir avanzando Por aquí Por lo menos para coger ese cofre Claro que sí Vale Rupia Vaya shit Compadre Las rupias Te las puede comer con patata, tío Las rupias Te las puede comer con patata ¿Dónde hay una Escalerita guapa? A ver Me caigo Vale Esto he cogido No quiero la puta poción Ese lengüento, tío Vale El problema es que ahora ya no sé Ni dónde estoy, chaval Vale Volvemos Efectivamente Lo que os comenté antes Volvemos por aquí Ahí está Y había que ir por aquí, ¿no? A ver Esto lo he hecho bien Pero aquí faltaba Aquí faltaba Vale, ahí se ha hecho bien todo Aquí faltaba una llave Que tengo además Solo una Vale Y ahí necesito otra Pero aquí parece que no hay llaves Porque no me marca nada Eso por aquí Y eso por acá Un momento Esto está roto Esto está roto Oh, eso estaba roto Vale Por aquí Perfecto No sé qué hay que hacer aquí, tío Vale Vale, aquí hay dos sitios rotos Hay muchos sitios rotos Aquí Este Cojo esto Y aquí hay otro sitio roto Esto Y este Vale Que este Da el mismo sitio ¿Vale? Y este Tiro esto No lo puedo Y este da A un sitio Y aquí Y aquí Tiene toda la pinta De que va a ser Lo que os comenté En su momento A ver si me derro ¿What? Un momento Un momento Un momento Vamos a romper esto Porque no Está jodiendo ¿Puedo saltar Encima? No Vale Voy a ver Ah, bueno Me subo arriba Claro, tío Vale Estaba clarísimo Estaba clarísimo Por lo de las alturas Y una estatua Tiene un aspecto sospechoso Dispara una flecha Que atraviese su ojo Estaba claro Ese puzzle era Ese puzzle era Una gilipollez Vamos a ver Donde salimos Aquí abajo Que bueno Todo perfecto Por ahora Mira La mamorra No me está resultando Muy difícil Y es verdad Que es un poco Toca pelotas Yo ahora la he liado Un poco Porque no puedo Volver atrás Pero bueno Si hago así Y subo de nuevo Podría, ¿verdad? Vale La cuestión ahora es Que hay algo Que se me escapa Tío Aquí hay algo Que se me escapa Aquí hay algo Que se me escapa Loco Me queda este sitio Ya hemos estado aquí Me quedan dos sitios Para ir A ver Si bajo Parece que aquí Hay una llave Además tengo dos Vale, tío Si tenía dos llaves Porque no he accedido Antes Vale Esto por aquí Y esto Oh, shit Me han hecho, tío A ver Miedo Miedo me da Esta zona Tío Miedo me da Esta zona Me van a dar Nope Que te vas a caer Animal Hostia, loco Hostia, loco ¿Este quién es? ¿Este qué hace? Voy a cambiar al boomerang Porque no sé Qué hay que hacer con este Un momento Vamos a probar Vale Se ha descubierto Está uno Eso me lleva al principio De la mamorra Perfecto Perfectísimo No sé qué hacer No sé qué hacer Se me lleva al principio De la mamorra Y esto En un lado En algún lugar Vale En algún lugar En algún lugar Hay que habilitar El cofre lo he abierto Ya, tío Yo juraría Que este cofre Lo he abierto Ya Y este Qué cojones Es Yo juraría Ya que ese cofre Lo he abierto Tío Vale Esto hay que abrirlo Ahora mismo Ya te lo digo yo Esto hay que abrirlo Ahora mismo Como sea Vamos Rupia No Mapa Estaba ahí al lado Y no lo he cogido Tío Vale Vamos a ver Aquí hay una llave Hay una llave Y aquí hay dos cosas Que necesitaría Aquí también Pero dónde carajo Dónde carajo Hay una zona Para habilitar Esta mazmorra Es una locura Chaval Esta mazmorra Es una locura Esta mazmorra Es una locura Ah bueno Me queda un sitio Que no he ido Esto está roto Vale Me queda un sitio Que no he ido Pero no voy a poder ir ¿Verdad? ¿Cómo cojones Voy para allá Tío? Me queda un sitio Que no he entrado Esto nos llevaba Al principio De la mazmorra ¿Vale? Vamos a utilizarlo Voy a coger Un camino nuevo A la entrada Claro que sí Vale Aquí en las escaleras Estas de aquí al lado No hemos estado Vamos a ver No hemos estado Ni aquí Ni ahí enfrente Por esta zona No hemos estado Por ninguna Vamos a ver Vamos a subir Por ejemplo Por aquí Ya hemos estado Aquí ¿Vale? Y eso se quita Tío Puta madre Y ahí hay algo Roto Es un bloque De hielo Muy sólido Que frío Vale Aquí estaba Esto Lo quito Vamos a ver Por aquí Es esto Y si subo ¿A dónde me lleva? Otro bloque de hielo Tío Hay algo que se me está escapando Tío Un objeto Algo Que ese objeto Tiene que ser Que me lo den ahora ¿Verdad? No lo sé No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Si esos objetos Nos lo dan ahora Ahí arriba Vale Esto por aquí Efectivamente Lo hemos hecho bien Esto por aquí Esto por aquí Dime que es El objeto que necesito Porque si no estoy más perdido Que el barco de arroz Vale Perfecto Acabamos aquí Un centro mágico Ahora puedes prender fuego A lo que quieras Oh Claro tío Joder Chaval Claro loco Ahora ya tengo ya hecho La mazmorra tío Vamos aquí Cogemos esto Claro que sí Venga Está claro tío Ya está hecha la mazmorra Ya está hecha la mazmorra Julio Pero que hace ¿Cómo es esto? Vale Esto va así Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Perfecto Let's go ¿Pero dónde era? Por aquí al lado Rapidito Rapidito Ya lo tenemos hecho Lu 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 Ya te ha hecho Sí Vamos Vamos rápido Voy Let's go Yeeha Esto por aquí Esto por allá Dame el cofre Estaba clarísimo Estaba clarísimo Ok men Lo han hecho Una llave pequeña Vale Perfecto Desde aquí loco A ver dónde nos queda por entrar Un momento A ver 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 ¿Qué queda? Aquí sería lo suyo Entrar Pero aquí se entra por una escalera Que quizás Entraríamos Buscando un posible lateral Vamos a coger Por la zona de al lado Que había algo de hielo Que era creo que por aquí Efectivamente Ahí estaba Eso por aquí No Eso por aquí Perdón Ahí está Espero que sea Así Aquí está Una llave Espero que sea por aquí Vale Otro boss Otro boss Este se chocaba Vale Y si cojo Este va a ser más complicado Este va a ser más complicado Vale Porque cuando va para acá Tengo que subir aquí Ah no Vale Cambio de lado Ya no puedo Easy Oh shit Me dejan loco No entiendo No entiendo por qué No puedo darle Es que solo tiene que ser así Por narices A ver si cambia de lado Me da siempre Me da siempre tío Me está dando todas Y cuando no me da Voy a probar Me caigo como es lógico Tírate otra vez Bueno puedo saltarlo Y luego me giro No tiene mayor complicación Y el tío aquí complicándome la vida No tiene mayor complicación Eso Coge eso Vámonos Por aquí arriba Vale Hay que rellenar todo Hay que rellenar todo Hay que rellenar todo Vamos Segurísimo Nope Vale Cuando llego aquí abajo Tengo que seguir Y ya ir uno a uno Abajo Pa 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 Vale Creo que ya sé cómo es Otra cosa Otra cosa es que salga a la primera Por supuesto Mejor dicho a la segunda Porque ya va a la segunda Vamos Uff Esta es la llave del boss Estaba claro Estaba claro Nos queda un camino Por mirar Que yo creo que ya será el definitivo Porque si no Vuelvo a estar perdido Vuelvo a estar perdido Vuelvo a estar perdido Vale Solo me queda un camino que ver Que espero que sea ese Porque si no es ese Eh Si no es ese Ni idea Pero sí Creo que tiene que ser ese Tiene que ser ese Por narices Pero Era por aquí Sí Esto por aquí Oh mamá Vamos a mirar primero aquí A ver qué hay Porque aquí no lo Bah Madre de aquí No hay nada Aquí creo que era ¿No? Vale Perfecto Ahí A ver Uf Un micropuzle Vale Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Yo creo que ya es ahí Lo que queda ya es ahí Me voy para arriba Tompo Tompo este Voy a romper este Estaba claro Que no Hay algo que se me escapa Voy a seguir intentándolo así Porque me da un poco igual Lo doy un poco antes Y ya está Creo que esta no es la manera Idónea de hacer este puzzle Pero sí Pero sí me vale Uf Hostia chaval Hostia chaval Tío de puta A ver Tío Hostia compadre Puede que sea este Sí Sí Hostia chaval Hijo de puta Vale Estaba claro Estaba clarísimo Let's go Let's go Madmorra Grif Crack Ha llegado tu hora No consentiré que toque los instrumentos de las sirenas Vale Tiene toda la cara de cuando me levanto Que inflamio Inflamio embriatore Vale Un momento Un momento Un momento Lo mismo No necesitamos saltar Pero necesitamos El boomerang Lo mismo Tampoco necesitamos el boomerang Necesitamos flechas Lo mismo Necesitamos el gancho ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay algo que se me está escapando Hay algo que se me escapa ¿Una bomba? No puede ser No puede ser, tío ¿Polvos? Vale, hombre Hay algo que se me escapa Que se me escapa Le voy a probar A dar otra vez más Vale, estaba claro Estaba claro Le he dado falso Complicado Es complicado Porque ya he perdido muchas vidas probando He perdido muchas vidas probando He perdido muchas vidas probando Oh, 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 oh Oh, shit Vale Que te has ¿Por qué te has presentado aquí? Si no fuese por ti Nada tendría que cambiar No puedes despertar el pez del viento Recuerda que tú también formas parte del sueño Vale Un corazoncito que me va a hacer falta ¿Os imagináis ahora que me caigo y me quemo? No No, por favor Un tenedor Vale Incrementamos Los corazonos También el tambor Tambor de Hugo Tambor de estreno Que ritmo tiene, ¿no? Ahora tengo todos los instrumentos No voy a despertar el ave No voy a despertar el ave Porque no sé si hay un boss Y no el huevo Vale Hay que despertar el huevo Y habrá un boss Por lo tanto no quiero ¿Vale? El huevo del monte te llama Sé que me llama Pero vamos a dejarlo aquí Porque no quiero Liarla No quiero que se alargue demasiado Hemos hecho la mazmorra Como siempre Y ya está El huevo del monte Te llama Ahora Nos hablará el Hugo Por aquí tiene que haber algo más Por aquí tiene que haber algo más seguro Me vas a caer Cojones Voy por aquí Un momento No sé si aquí había algo Quiero recordar que aquí había algo No Vale Pues nos vamos a dejarlo aquí Antes de ir al huevo ¿Vale? Efectivamente Sí Vamos a dejarlo por aquí Antes de ir al huevo Gente Y nada Espero que os esté gustando la serie Ya le queda muy poquito Vamos a despertar el huevo Y bueno No sé si habrá algún boss final Creo que sí Si no hay algún boss final Pues dejamos la intro final y demás Pero bueno En el próximo vídeo Creo que ya terminamos sí o sí Célula Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Espero que la mazmorra Os haya resultado de ayuda Y nada Muchísimas gracias a todos Adiós Chau 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 Chau